El ayuno de Jesús Nos cuenta hoy el Evangelio Cómo habiéndose retirado a Jesús Al desierto para orar y hacer penitencia Y habiendo ayunado durante 40 días Al fin sintió hambre Padre, a mí el papá Silencio, Hernándorena Silencio con ese Es que se falta Con X Queremos denunciar la situación de centros como Ilaria Todos dependientes del Opus Dei Donde se segrega a los niños y a las niñas No asegurando una educación igual para todos Y pensamos que la educación es algo más De transmitir conocimientos es educar en valores Y a estos niños y niñas no se les asegura esos valores Para una convivencia entre mujeres y hombres Realmente Y bueno, lo que queremos decir es que No queremos que se haga con nuestro dinero Con dinero público Mientras estos colegios que tienen este tipo de educación Reciben dinero público Tenemos la... Esta misma semana Las asociaciones de Apima Sorchen y Rico Han salido denunciando La situación de centros de enseñanza Y eso es lo que queremos reivindicar No con nuestro dinero Urediru Arequín Es Urediru Arequín Es Urediru Arequín Es A ocha punto info